Hola, ¿qué tal? Yo soy Jesús Tenorio y en esta ocasión vamos a hablar de la que para mí es la película favorita, mi mejor película, mi favorita, mi número uno, Casa Blanca. Bueno, Casa Blanca es una película con la que yo tengo un contacto, tengo una relación muy familiar, realmente tengo una influencia de ella muy grande porque la vi cuando era niño, la vi en compañía de mi padre, a él le gustaban mucho las películas clásicas de Hollywood y tuvimos oportunidad de ver Casa Blanca en televisión abierta en algún momento y después la conseguimos en estos formatos beta que fueron previos al VHS, ¿verdad? Y bueno, a partir de que la vi desde la primera vez me pareció una cosa increíble, yo era un niño, pero ya después ya más adulto me terminé de convencer de que la película es para mí una de las mejores películas, ¿sí? Ustedes saben que a mí no me gusta hacer recomendaciones a partir de una ficha técnica de la película, ni voy a hablar de situaciones específicas de cinematografía o cosas así. Este, obviamente reconocemos el trabajo de toda la gente que estuvo implicada en la producción de Casa Blanca. Hay por ahí una película muy buena que estaba en Netflix que se conoce, se llama Curtis, que tiene que ver con el director de Casa Blanca y ahí pueden ustedes ver todos los detalles que estuvieron relacionados con si el gobierno influyó o no influyó, si la quisieron para propaganda o no propaganda, etc. Sí, aparte también hay muchos canales donde hacen análisis de películas de cine, donde sí se ven cuestiones muy específicas de fotografía, dirección, vestuario y otras cosas, ¿sí? Yo sinceramente a mí me gusta hablar de las cosas de acuerdo a lo que a mí me gusta, ¿sí? Lo que yo veo, lo que a mí me gusta y que finalmente es la razón por la cual se las recomiendo. Bueno, Casa Blanca. Para mí Casa Blanca lo tiene todo, ¿sí? Tiene amor, tiene traición, tiene asesinato, hay mafia, hay crimen, hay nacionalismo, hay sacrificio. El personaje de Humphrey Bogart, Rick Blaine, es un personaje, es como el bisabuelo de Han Solo, ¿sí? Es un antihéroe. Creo que el 80% de los personajes son antihéroes. En Casa Blanca, todos tienen una cola que les pisen, bueno, obviamente menos el personaje de Paul Helmrade, este, Víctor Laszlo. Él es como la imagen del héroe, ¿sí? Este, pero bueno, el jefe de policía que es maravilloso el jefe de policía, Renault, sarcástico, humor negro, duro el tipo. Duro, muy cómico, muy galante, lo ponen como una imagen de un francés o de esa imagen del francés de una época romantizada donde el tipo es como muy galán, como muy de tacto con las mujeres, con los hombres, todo esto. Pero es un sarcástico. Rick Blaine es el duro. Rick Blaine sí es un hombre ya curtido, duro, un tanto osco, también con un humor negro, sarcástico ahí. Lo cual, esos dos es una pareja maravillosa de personajes, ¿no? Este, aparte, no son amigos, aunque hay este grado de amistad, de complicidad que se manejan entre uno y otro, ¿sí? Hay un personaje que muere, bueno, bueno, es un personaje que lo arrestan, ¿no? Técnicamente muere, que es como el reflejo de los dos, ese sí es un pillo, todo mundo sabe que es un pillo, y bueno, este pillo, ninguno de los dos lo quiere ayudar, pero todo mundo sabe lo que es, y al final de cuentas es como el diablillo que está atrás de estos dos personajes que se están disputando entre hacer el bien o el mal, ¿no? Este, tanto Rick como como Renault siempre están como en esta línea de hago el bien o hago el mal, ¿no? Regularmente están buscando simplemente obtener un beneficio para ellos mismos, ¿no? Pero a grandes rasgos ellos están en esa línea y al final ambos terminan haciendo el bien, pero saben que hacer ese bien los va a condenar y se tienen que ir de ahí, ¿no? En el caso muy particular de Rick, el personaje de Rick es un personajazo, es, digo, aparte, es Humphrey Bogart, y Rick pasa por diferentes situaciones como hombre muy particulares, ¿no? Hombre maduro. El tipo ya es, ya es maduro cuando conoce a Ilsa, el personaje de Ingrid, y se enamora de ella, de hecho en la película hacen que todos los que veamos la película terminemos como enamorados de Ilsa, por la manera en la que la fotografían, la presentan, aparte la chica es guapísima y todo, entonces, este, pues sí, hay un, hacen como una sensación de enamoramiento para todos. Rick se enamora de ella, ella tiene esta controversia que no entendemos qué es lo que sucede hasta que, hasta que, hasta que ella regresa, bueno, no regresa, ella llega al restaurante, al café de Rick, ¿sí? Que es famoso ahí en Casablanca, y entonces, bueno, ahí sabemos, sabemos las dos historias, el cómo se enamoró de Rick, o cómo Rick se enamora de ella, y cómo es que regresa, y el, y el gran dilema que vive ella, porque, pues, ella ya estaba casada, este, el, el, la persona con la que se casa es este hombre, este, Víctor Laszlo, que es el héroe, el héroe absoluto, total, revolucionario, este, de esa época, y, y bueno, Rick, Rick lleva, 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 vive este, grande desamor en su momento, cuando, cuando, cuando Ilsa le rompe el corazón, y no llega para irse con él, y, 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 y escapar de la Francia, que va, de la, de París, que va a ser ocupado por, por los nazis, y el tipo, por eso, ahí viene esta parte de la dureza, pero cuando ella llega nuevamente al restaurante, él mismo incluso rompe sus propias reglas, y Renault está ahí, ¿sí? Renault está para precisamente joder a nuestro querido Rick, es el amigo castroso, ¿sí? Yo he sido ese amigo muchas veces, tengo muy buenos amigos que lo han sido en su momento conmigo, Renault está ahí para decirle, ¿cómo? O sea, ya se conocen, órale, este, pues, qué interesante, ¿no? Y luego Rick les invita a la champaña, y dice, Renault, espérate, Rick, no invita nada, nunca, ¿no? Ni a mí, ni a otras mujeres, y entonces, bueno, aquí se están rompiendo las reglas, ¿qué pasa? ¿Quién es esta guapa que, que hace que Rick se abra, ¿no? Y bueno, después de todo, todo ese, este rollo, viene un momento de Rick, muy a la mexicana, diría yo, de ahogar la pena, ahogar el, 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 el toparse con esta mujer de la que él sigue enamorado, porque obviamente ahí nos damos cuenta de que el tipo sigue enamorado de ella, y, y entonces él, ah, pues, embriaga, repito, como muy a la mexicana, eh, se embriaga él solo en su, en su café, y hay un momento que a mí me encanta, hay una escena que lo dice todo, donde, donde él está, y hace un gesto que, 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 o sea, encierra un momento de gran actuación, porque él lleva a cabo un gesto del, me acordé de tal cosa, y reacciono a ese recuerdo de, ah, coño, ¿por qué me estoy acordando de eso? Y como que lo disfruto, pero me enoja, y, y casi derrama una lágrima por haber encontrado ese punto, y como que quiere decirlo, pero no dice nada, solo, solo emite un sonido, y, y viene la frustración de, ah, ¿por qué carajo? Pero, pero todo es contenido, toda la escena es contenida, es, y, y ahí, y ahí se queda, y, wow, o sea, seamos honestos, ¿quién de nosotros, caballeros, no hemos pasado por un punto similar? Maravilloso, es increíble, Humphrey Bogart, bravo, ya, con esa escena, se gana, se ganan a uno, y bueno, viene ahí otra de estas frases célebres de, de, de Casablanca, que es, de todos los cafés del mundo, tenía que haber entrado en el mío, tenías que haber llegado al mío, wow, oh, joder, bueno, eh, es maravilloso, es maravilloso, y entonces, después tenemos, después tenemos todo, todo el dilema este que se desarrolla, entre que si el amor, que si el desamor, eh, las famosas cartas de, para salir de, de, de Casablanca, todo mundo quiere salir de, de Casablanca, el inicio a mí me encanta porque, porque nos, nos coloca justamente en esa cuestión de, 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 de frustración, con la voz en off, con la que empieza la película, diciendo, eh, toda la gente pasa por Casablanca, todos quieren irse de Casablanca, hay quienes pueden, la mayoría de ellos no puede, y los que no pueden, pues esperan, y esperan, y esperan, y esperan, ¿no? Entonces, eso, ya en un inicio te está diciendo, la gente que está aquí está atrapada, literal, están atrapados, entonces, eh, tratan de sobrevivir a su manera, eh, es cómica, es cómica, y ahí, en la misma secuencia del inicio, un carterista, le roba la cartera a gente que acaba de llegar, y le dice, oigan, tenga cuidado porque, aquí roban, eh, este, aquí, aquí es peligroso, tenga cuidado, y le dice esto, mientras él mismo le está robando la cartera a quien se lo está diciendo. Ah, hay una, hay una, este, situación ahí, entre el clásico, el clásico, este, el clásico barman que se quiere ligar a la chica que está ahí, la chica es una francesa guapísima, por cierto, la actriz, y el, y el tipo que está atrás de la barra, eh, pues ahí se la quiere, se la quiere ligar, eh, se supone que la chica sale con Rick, sí, pero Rick, Rick, ahí como que ya no quiere saber nada de la chica, y entonces, este, de momento la chica ya está media tomada, y, y le exige a Rick que qué onda, y entonces Rick, este, le dice, le dice al, al barman, le dice, a ver, este, ya llévala a su casa, no sé qué, pero agarra y le dice, pero regresas, y entonces el barman, sí, muy tristemente le dice, sí, jefe, no, este, hay, hay, tiene unos juegos, la, la película y la historia, tiene unos juegos muy sarcásticos, que, que sinceramente vale la pena ver, ahora, eh, en una cuestión técnica, la película está, el montaje de la película, lo que es, lo que es, el cómo está armada toda la película, todas las escenas, es maravilloso, porque está hecho de tal manera, que se ve todo tan cotidiano, tan normal, tan sencillo, tan simple, que eso le da un juego, durante toda la película, maravilloso, o sea, tú la empiezas a ver, y es como ver muchas historias, sabes que todo se desarrolla alrededor de una misma, pero, pero todo sale muy natural, todo es completamente natural, ¿no? Entonces, eso me encanta, eso me encanta, porque hay un momento en el que sientes que, que ya no estás viendo una película, sientes que estás viendo, no sé, es como si alguien mismo te estuviera platicando una historia muy buena, porque la historia es muy buena, sí, entonces, bueno, no sé, el trabajo ahí es increíble. Obviamente, con todo esto de, de cómo son los personajes, el mérito es del guionista, ¿no? El guionista, este, los guionistas que hicieron la adaptación de la novela, de, de, de la obra de teatro, porque era una obra de teatro, este, vaya, se sacaron un 10 y ya, es todo lo que voy a decir, porque hay muchos mitos ahí alrededor de cómo se fue haciendo el guión y bla, 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 x. Este, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa me gusta? Cuando se enfrenta, cuando se enfrentan los dos hombres enamorados de la misma mujer, esa parte para mí es como, me, me impacta más, me, me lleva a otras cosas, esa escena más que cuando, que cuando Ilsa, Ilsa va a ver a Rick y vuelven a hablar y, y de alguna manera a Ilsa le dice, es que yo sigo enamorada de ti, y, y Rick, obviamente, él se sabe 100% enamorado de ella, y, bueno, en ese momento se supone que en Estados Unidos hay una ley, había una ley donde no se podía mostrar que, que la esposa abandonaba al marido, entonces, simplemente no se podía poner en el cine. Digamos que no sabemos esa premisa, esa, esa cuestión de que, de que había una ley que prohibía esa situación. Digamos que no existía eso. Si no pensamos en que, que tuvo que ser un requerimiento por parte de la película para el desarrollo, y lo vemos tal cual como parte de la historia, es buenísimo. Ellos dos están enamorados, pero al final, Rick, a pesar de, de lo sarcástico, de lo duro, de, 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 de lo enojado que pudiera haber estado, él decide, digamos, hacer lo correcto, y es llevar a cabo el sacrificio de él, de su felicidad, de su amor por ella, incluso de su negocio. ¿Por qué? Porque, porque Rick, de momento, hace todo el plan en su cabeza, y entonces, vende el café a alguien que siempre le había querido comprar el café. Ahí está el otro mafioso, ahí, raro. Este, con la consigna de que contrate a su misma, o sea, de que la gente que trabaja en el café de Rick se quede trabajando ahí. Eso es algo que, que, en algunos casos, en la actualidad, sucede en algunos, en algún tipo de negocio. Lleva a cabo la venta de su café. Nadie más sabe, porque, obviamente, pues, él lo hace. Y, y después, pues, él, él, él toma la decisión de que Ilsa debe irse con su marido, ¿no? Este, entonces, ahí, él, él, él lleva a cabo todo este sacrificio de, pues, de no quedarse como que, como que con el amor de su vida, ni, ni con su negocio, porque al final sabe que, después de todo lo que sucedió, los nazis, de alguna manera, van a llegar al lugar y van a tomar represalias contra la gente, independientemente de que, al final, maten al nazi, que no lo he mencionado, que también es excelente personaje. Este, pero, pero bueno, pues, él lo lleva a cabo de esa manera. Y todo, y todo eso lo desencadena prácticamente cuando él habla con Víctor Laszlo, ¿sí? Cuando Rick y Víctor Laszlo hablan y Víctor Laszlo le dice, brother, va, entiendo lo que pasó entre ustedes, es mi mujer, técnicamente que ella decida, yo lo único que te digo es, aquí, aquí la va a pasar mal y si conseguimos esto y nos logramos salir de Casablanca para irnos hacia Estados Unidos, bueno, no hacia Estados Unidos, pero bueno, o sea, hacia América. Recordemos que América fue refugio de mucha gente de allá, incluidos los nazis, ¿sí? Porque hubo muchos nazis que se refugiaron en varios países de Latinoamérica, entre México, Argentina, Brasil. Entonces, bueno, América, en términos generales, fue un lugar de refugio para gente de las que salió huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Alemania. Entonces, este, y dentro de todo ese diálogo, Rick se da cuenta de que tiene razón, de que al final de cuentas, el futuro de Ilsa, el futuro que puede hacer que Ilsa tenga una vida mejor, pues es saliendo de Casablanca. Y la ruta de salida, pues es irse con su marido, salir de Casablanca hacia Portugal, de Portugal hacia América. Al final, ahí, en ese punto, la muerte del nazi termina siendo como circunstancial y al mismo tiempo es dar ese paso hacia el, ¿cómo se llama? Hacia el, al acabar con el mal, ¿no? Al matar al nazi, ¿no? Y bueno, al final, los dos, estos dos buenos malos, estos dos antihéroes, Renault y Rick, terminan yéndose juntos, precisamente en esta, en esta, vamos a unir fuerzas, porque ya ni tú ni yo podemos estar aquí en este lugar. Yo tengo la lana del restaurante, el otro tiene dinero guardado. Vámonos a hacer negocios en algún otro lado, vamos a hacer socios. Y de ahí viene esta maravillosa frase de, este es el comienzo de una gran amistad o de una linda amistad o cosas así, ¿no? Porque, vaya, es la sociedad perfecta. Estos dos, estos dos, este, humor negro de la vida que, que simplemente agarran y dicen, pues, vámonos, ¿no? Es increíble. Y bueno, el personaje del nazi, que no lo he comentado aún, pero, este, no recuerdo ahorita el, el nombre del, del actor, sí, este, el personaje es, este, Strasser, creo, se llama el, el personaje, se apellida el personaje. Bueno, la cuestión es de que el nazi, el, el nazi es maravilloso, porque cuando, cuando llegan y hay ahí todo un juego y todo, y bueno, ¿a dónde llevan al, a dónde llevan a cenar al, 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 al nazi? Bueno, pues, obvio, al restaurante Rick. Todo mundo va a Rick. Esa es otra frase, Everybody Comes to Rick, que es, este, bueno, es otra frase de la película. Y todo mundo quiere conocer Rick, a Rick, ¿no? Este, bueno, Rick, hablemos de esto, el restaurante Rick, ese restaurante tiene, tiene varias, pues, varias connotaciones, o sea, es un, el, el lugar se llama, este, el café de Rick, sí, Café La Americana, pero, es, es como un restaurante, bar, pero que tiene un casino ahí atrás. Y el casino, el casino no es muy legal, que, digamos, este, ahí tiene una cosa, porque, hay una escena en particular, donde, una, una pareja, le pide ayuda a Rick, para, este, está muy aconjada la mujer, primero le pide ayuda a Renol, y Renol le insinúa que, pues, que vaya ella, que la atiende, que él le va a ayudar, a salir de Casa Blanca. Obviamente, pues, ya sabemos, ¿no? Pero, después, se acerca a Rick, a Rick, se entera de la situación, y de que el marido de esta mujer, de esta joven, que se acaban de casar, y, ahí, todo un drama, él está jugando en la ruleta, para ver si gana algo de dinero. Entonces, agarra a Rick, va, al casino, al área del casino, y, entonces, muy sutilmente, se para cerca de la ruleta, y le hace una seña, a la persona, que está jugando la ruleta, debe de tener algún nombre, no sé cómo se llama, este, pero bueno, él es el que está dirigiendo, la mesa, y le da vuelta la ruleta, y le echa la bolita, y todo esto, y el cuate este, lo voltea a ver, y se hace una seña, acá, con los ojos, y entonces, lo ayuda a ganar. ¿Qué significa esto? Hombre, que ese, ese casino está tocado, ese, ese casino está truqueado, este, que no hay cosas muy legales ahí, de hecho, también se, se menciona un par de ocasiones, que, por noche, le dan unas ganancias, del, del casino, se las dan a Renault, al, al jefe de la policía, o sea, el jefe de la policía, está confabulado ahí, o sea, vaya, más corrupto, más corrupto, no me quiero meter en política, pero, conocemos de corrupción, ¿no? Este, entonces, vaya, está sucia la cosa ahí, en el, en el restaurante Rick, pero bueno, finalmente, era parte de la Francia, no ocupada, gente que está muy jodida ahí, queriendo huir, y todo esto, pues, cada quien está tratando de sacar el beneficio, de donde se pueda, ¿sí? Por eso, estos dos personajes negros, este, a, oscuros, antihéroes, ¿no? Este, Renault y, y Rick, se complementan perfectamente. Ah, pero bueno, llega el, llega el nazi, y cuando platican, ahí se desencadena un, un diálogo increíble, maravilloso, ¿sí? Donde, donde de momento, este, Rick no le tiene miedo a nada, y entonces, este, sacan una libretita, y le dicen a Rick, no, es que tenemos todo su expediente, aquí tenemos que usted anduvo acá, luchando en contra de Franco, y que no sé qué, y entonces, este, Rick agarra y les, les quita la libretita, y, y en, y en un, en un punto súper sarcástico del tema, le dice, 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 dice Rick, tengo los ojos cafés, o sea, cuando están hablando de esto, de no, es que usted hizo, y que no sé qué, y él dice, tengo los ojos cafés, o sea, en, eh, si, si lo vemos así muy coloquial, como que no se entiende, pero él, o sea, Rick está siendo absolutamente sarcástico, con el, con el, con los alemanes, porque es como diciendo, dime algo que no sepa, o sea, soy yo, estás hablando de mí, porque me estás diciendo cosas, que yo sé, que las hice, dime algo que no sepa, hombre, tengo los ojos cafés, chale, no sabía que tenía los ojos cafés, y entonces, incluso le quitan la libreta, en ese momento, ¿no? Este, no le tiene miedo a nada, o sea, está retando, a estos nazis, que acaban de llegar ahí al lugar, y, y todo esto, ¿no? O sea, al mismo tiempo, es como que él, defiende el, el espacio, en el que se encuentra, ¿no? También hay esta frase maravillosa, donde, donde le dicen, este, que si, que si, que si los nazis llegaran a Estados Unidos, este, si invadieran Nueva York, ¿qué pensaría? Y él les dice, bueno, hay lugares de Nueva York, que yo les recomendaría que no invadieran, ¿no? Este, y cosas así, y, pero la que más me encanta, es cuando le dicen, bueno, este, y cuál es su nacionalidad, y Rick dice, soy borracho, ¿no? Y, automáticamente, Renault, se ríe, y dice, eso lo convierte, en un ciudadano del mundo, hombre, de alguna manera, deberían de darnos una visa, a todos los borrachos, y volvernos ciudadanos del mundo, gracias a la maravillosa frase, de Humphrey Bogart, en Casa Blanca. Y bueno, así podríamos echarnos aquí, mucho más tiempo, hablando nada más de detalles, y de cuestiones del diálogo, y cosas de, de Casa Blanca, yo se las recomiendo muchísimo, les voy a presumir mi super paquete, este que tengo, de una edición súper especial, de Casa Blanca, que compré hace algunos años, sí, este, bueno, tiene esta, tiene esta partecilla, sí, que, que se, que está, troquelada, aquí muy mona, como si fuera la fachada, de, con este, diseño, arabesco, no, este, de Marruecos, no, simulando, por allá, ah, bueno, esto lo pongo por acá, ah, miren, y acá atrás tiene, tiene una silueta de Humphrey Bogart, y el avión, en el que salen, no, este, esta edición la compré hace ya varios años, no recuerdo exactamente dónde la compré, pero, pero es una edición que ya compré, que compré hace varios años, esta, no viene con, con este disco, sí, este disco yo lo compré aparte, que también es una edición especial, del soundtrack de Casa Blanca, donde, eh, viene la música, obviamente ya saben, en orden, como, en la película, pero, eh, incluye los diálogos, el audio de los diálogos, entonces, literal es, tú la, tú pones el disco, y es como si estuvieras oyendo, la película, y va avanzando de acuerdo a, de acuerdo a los cambios de la música, y te va incluyendo partes de los diálogos, y, y también es, es, es padrísimo, este, este soundtrack, y, bueno, pero en el paquete este, sí viene, por ejemplo, esta, que son, que son postales, son tarjetas postales, sí, de diferentes carteles, que se hicieron de la película, para diferentes partes del mundo, sí, vean, de Casa Blanca, sí, este es el tradicional, este es como el, como el más común, de Casa Blanca, sí, pero bueno, aquí hay, varios carteles, miren, incluso este, que es como muy estilizado, muy de diseño modernista, acá un impresionista, y bueno, hay estas, estas otras, como fotogramas, ¿no? de, aquí están en el, en el Café Aurora, que es donde, donde técnicamente se enamoran, Rick y, e Ilsa, sí, luego tenemos esta, donde está Paul Henry, un Raid, que es, Victor Laszlo, Ilsa, Reynold, y, Rick Blaine, ¿no? Esta otra, donde están los tres personajes principales, obviamente, ahí está, el mega triángulo amoroso, y bueno, tenemos estas, que son, por ejemplo, esta es la orden de aprehensión, hacia, Victor Laszlo, es una copia, ¿no? y estos son unos telegramas, en fin, ah, sí, Everybody comes to Rick's, sí, entonces, bueno, estos son, eh, afiches que vienen aquí, en el, en el, ¿cómo se llama? en el paquetillo este, y, viene, obviamente, con la película, sí, pero vienen, esta es la película, y después trae, dos CDs más, sí, con, material adicional, y, vienen cortos, eh, como detrás de cámaras, escenas, que se quitaron, eh, la maqueta del aeropuerto, porque el avión y el aeropuerto, fue una maqueta, eh, en fin, vienen muchos otros, eh, detalles complementarios, de la película, y bueno, también está padrísimo, porque, la película, viene Rick, en este otro disco, está Ilsa, y en el último, pues está el personaje de Víctor Laszlo, ¿no? viene la película, y viene un álbum, de fotografías, de la producción, de la película, vean, aquí está, Humphrey Bogart, en la entrada, de Rick's, la American, ¿sí? es increíble, vienen unas, hay unas fotografías, padrísimas, ¿sí? de, los personajes, de la película, así como parte, de una narrativa, de, de la misma, pues de la misma película, vean, esta es una fotografía, de uno de los estrenos, de Casa Blanca, ¿sí? y bueno, ya, como complemento, viene esta cosita, que está grabada con lo de Casa Blanca, que es para colocarse en tu mochila de viaje, ¿sí? para identificación, que bueno, obviamente, la usaré el día que viaje yo a Europa, y tenga yo oportunidad de visitar, tanto París, como posiblemente, Casa Blanca, así es que, bueno, este es uno de mis, es uno de mis grandes tesoros, ¿sí? como se podrán dar cuenta, pues, por algo es mi película favorita, mi película número uno, y bueno, pues espero les haya, les haya gustado, esta, esta recomendación, no olviden suscribirse al canal, aquí estamos para, para servirles, les recomiendo ver, obviamente, ver Casa Blanca, pero también vean la película de Curtis, que les digo, es una película blanco y negro, nueva, la hicieron hace un año, dos años, que habla de, cuando, cuando hicieron toda la producción de la película de Casa Blanca, es muy buena, entonces, se las recomendamos, también, ¿sale? así es que, este, estén pendientes, eh, tengo nuevos documentales, nuevos documentales que les vamos a recomendar, de música, de, hip hop, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante, yo soy Jesús Tenorio, suscríbanse, activen campanita, bla, 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 sigan nuestras redes sociales, y, nos vemos, pronto, traguito de café, muy bien, bien, Gracias por ver el video.